... Nosotros habíamos ya tenido, porque estamos hablando de un área protegida municipal, esta zona, ya teníamos un trabajo avanzado en el tema de capacitación sobre preservación de esta área protegida, fundamentalmente con el sector educativo, con estudiantes, con los profesores, con la misma población. Ya había un sentimiento de apropiación de este paisaje, porque inicialmente la gente se siente feliz de vivir en un área donde el bosque está conservado, donde hay la posibilidad de observar animales, donde hay la posibilidad de beber el agua desde la misma fuente de agua. Entonces, ese sentimiento propio de orgullo ya estaba consolidado en el municipio. Y fue un mandato prácticamente, no fue costoso, fue un mandato. Es que el pueblo ya estaba apropiado de ese sentimiento, y cuando le planteamos la idea del mecanismo ARA, fue casi por efecto, fue un efecto empujado por el mismo sentimiento de las comunidades, del pueblo, del mismo habitante quirucilleño. Fue relativamente muy fácil. Hemos desarrollado proyectos. Sabíamos que el fondo ARA va a generar recursos económicos, que inicialmente se invirtieron en los primeros años en la preservación de esas fuentes de agua, encerramiento, para que no entre el ganado, y se pusieron cercos, alambres, para evitar que ingresen los animales y el mismo hombre, y que el bosque se pueda regenerar de forma natural. Segundo, hemos generado, en función de esos recursos económicos, proyectos, por ejemplo, de producción de miel, que es un proyecto que vayan a permitir consolidar la finca, la parcela familiar. Entonces, se le provee de alambre, se le provee de postes, y se le provee de plantines frutales, en esta zona producimos frutas, durazno, ciruelo, manzana, estos plantines para que puedan reforestar con plantines frutales en un bosque deforestado. Pero también hemos logrado, con este mismo fondo, por ejemplo, implementar, en la parte media de la cuenca, sistemas de riego, por aspersión, sistemas de riego, por goteo, que optimizan, primero, el uso del agua, y segundo, que le dan la posibilidad a la gente de generar mejores ingresos económicos para la economía familiar. En estos dos últimos años, el deseo de conservar bosque es voluntario. El dueño de una cuenca alta, el dueño de territorios que están en la cuenca alta, de su parcela, viene de forma voluntaria y dice, yo quiero conservar mi bosque y quiero ser parte de este fondo y quiero contribuir de esta manera. Primero, nosotros queremos consolidar de forma definitiva este acuerdo local. Y hay un elemento que se llama cartas orgánicas municipales, una especie de constitución política, pero aplicado en el ámbito municipal. Ese proceso estamos viviendo en Bolivia, donde las normas que van a regir el ordenamiento administrativo, político, social, de un territorio determinado, que es el gobierno autónomo municipal, es la carta magna, equivalente a una constitución política. En esta carta magna, hemos decidido, de común acuerdo a las autoridades actuales, porque toca a esta gestión, colocar en esta ley, que es norma instituida el aporte de los beneficiarios a este fondo local y que el gobierno municipal, independientemente de aportes de ONGs o de otras instituciones, debe contribuir de manera obligatoria a este fondo local. Una vez aprobado eso, porque pasa por un proceso de aprobación complicado y de validación, pero que estamos seguros se va a lograr en nuestro municipio, quedará como ley municipal que el aporte del gobierno municipal y el aporte de los beneficiarios, sin contar los aportes de las ONGs, será obligatorio por el resto de manera indefinida. Y eso va a garantizar, obviamente, este fondo local. ¡Suscríbete al canal!